www.youtube.com Me encanta como esta representado Tiene mucha psicodelia, no es psicodélico, es muy psicodélico, como en los jóvenes. Ah, y eso me hace acordar a... No, 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 no. Me encanta, me encanta. ¿Manias? ¡Oh, Dios! Es el avión donde te va a estar ahí. Van a respetar muchos poderes de él. Me encanta. Vamos a joder inclepcion. Dios, se ve genial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!